¿Qué tal todos? Yo soy más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el Centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco de un ejercicio que utilizo bastante con los alumnos para ayudarles a evitar que los brazos estén excesivamente doblados en el momento de impacto con un golpe entero y cómo pueden llegar a tener los brazos un poquito más estirados en este tramo del swing. Y aquí, como veréis, el ejercicio que uso mucho para ayudarles con esto es con una varilla de estas de alineación metida en el agujero de la empuñadura del palo. Y el objetivo aquí, quizás, primero, haciendo swing sin bola, es evitar que la varilla toque el lado izquierdo de tu cuerpo. ¿Vale? Típica llegada del judo de amateur, los brazos encogiéndose, por todas las razones que hemos comentado en otros vídeos, los codos se separan, las manos suben, la cabeza del palo muchas veces igual no llega, yo no llego al suelo. Y típica posición aquí con los codos un poco separados. Y así, claro, también, si hago esto, la varilla que tengo metida aquí en la empuñadura, pues toca mi lado izquierdo. Entonces, la idea aquí, primero con los swings de prueba, como he comentado antes, sería intentar poder hacer un swing de prueba sin que la varilla toque el lado izquierdo de mi cuerpo. ¿Vale? Entonces, eso me obliga a tener los brazos un poquito más estirados. Si empiezo a doblar los brazos, si empiezo a querer dejar que la muñeca derecha pase, o perdón, la mano derecha pase por delante de la mano izquierda, aquí, me va a empezar a dar enseguida. Entonces, tengo que buscar maneras de conseguir que la varilla se aleje del lado izquierdo de mi cuerpo. Y eso, muchas veces lo que veo es que el alumno empieza, obviamente, o sobre todo si le animo a usarlo más, pero empieza a usar el cuerpo más, empieza a pivotar un poquito más, ¿vale? No está intentando darle a la bola más con sus manos y brazos, no. Está intentando utilizar el cuerpo más. Y como tiene el objetivo de evitar que la varilla toque el lado izquierdo, pues tiene que tener los brazos un poco más estirados. Si estoy aquí, si empiezo a encoger, a doblar los codos, rápidamente la varilla empieza a tocar el lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces, esto es un ejercicio muy sencillo que podrías empezar haciendo swing de prueba, ¿vale? Y viendo, no hace falta igual que hagas todo el recorrido para empezar, haces un poco de 9 a 3. Después, lo que se podría hacer es tirar unas bolas así, ¿vale? Quizás golpes de 40, 50 metros, intentando que la varilla no toque las costillas por el lado izquierdo. Si intento darle con las manos y los brazos, enseguida la varilla empieza a tocar el cuerpo, ¿vale? Entonces, el jugador tiene que aprender a hacer participar mucho más su cuerpo en el movimiento para conseguir que las manos estén más adelantadas respecto a la cabeza del palo y los brazos más estirados, ¿vale? Pero, claro, es un ejercicio que uso mucho con los alumnos para ayudarles a ser un poco más conscientes de cómo llegan y qué es lo que tienen que hacer para mejorar un poco esa llegada y la presentación del palo en el momento de impacto. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí vamos a ver con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.